Hola, mucho gusto. Me es muy grato estar con ustedes otra vez. Como saben, mi nombre es Fabio Humar, abogado litigante, profesor, dirijo una firma de abogados en la que básicamente litigamos en Derecho Penal Corporativo y agradezco muchísimo este espacio que se le abre a la firma, que se me abre a mí, a mi persona, a la revista Derecho, debates y personas que tanto, tanta generosidad nos muestra y tanto espacio nos ha abierto. Bien, producto del litigio, del agotador litigio, hay que decir, porque quién no se cansa de litigar, hemos ido recopilando con un grupo de abogados en mi oficina unas ideas para mejorar el sistema penal acusatorio, que de nuevo ya no tiene nada, por supuesto, le decimos nuevo sistema penal acusatorio, pero pues ese es un apodo que se quedó, ya llevamos bastantes años trajinando ese sistema, un sistema novedosísimo para el estándar colombiano que traíamos antes, recordemos, un sistema escritural de un corte muchísimo más, digamos, inquisitivo y por diferentes vicisitudes, por diferentes movimientos, por diferentes fuerzas políticas, algunas de ellas, se implanta, se trasplanta en Colombia el sistema de corte acusatorio, que no completamente acusatorio, que no completamente acusatorio. Lo he dicho en reiteradas oportunidades, en diferentes foros, hay una distancia monumental entre lo que plasmó el legislador en la ley 906, lo que plasmó el legislador allí, y la práctica actual del sistema acusatorio, y ello sucede por dos razones, en virtud de dos razones. La primera, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, esas decisiones, algunas que respeto muchísimo, pero que difiero, difiero poderosamente de lo que allí se consigna, alejaron o alejan duramente, poderosamente, el ideario que se plasmó en la ley 906 y la práctica judicial actual. Quiero referirme muy brevemente, porque ya lo he hablado en otros episodios, me quiero referir puntualmente al tema de los preacuerdos. La idea, por supuesto, cuando se inició con la ley 906 y el sistema acusatorio, era que el preacuerdo como figura, pues iba a ser preponderante. Y en virtud de diferentes modificaciones, algunas de ellas legislativas, Estatuto de Seguridad Ciudadana de Germán Vargas Lleras, y algunas decisiones jurisprudenciales, sentencia a Corte Constitucional, y algunas de la Suprema, sala penal, en la figura del preacuerdo se estropió. Y la verdad es que ya casi nadie hace preacuerdos. Yo personalmente creo que habré hecho dos o tres preacuerdos en mi vida, no los recomiendo, me parece que la fiscalía no los maneja bien, los jueces no los entienden. Y mantenemos la idea de que darle beneficios a un delincuente, pues está mal y resulta que eso no es la idea. Pero bueno, esa es una discusión lejana. Y también, y también, esa era la primera idea, la segunda razón por la cual hay una distancia entre lo que se plasmó en la ley 906 y lo que practicamos actualmente, son los modos cotidianos, la forma, si se me permite una expresión que algunos encontrarán peyorativa, pero que no la digo desde ese punto, es el litigio de baranda, la cotidianidad, los que tenemos que ir a los juzgados de garantías por fuera de Bogotá, por fuera de las capitales y los grandes centros urbanos, vemos que todavía no ha llegado la concepción de un sistema acusatorio. La fiscalía sigue siendo una fiscalía que de alguna manera se considera superior, el juez sigue tomando partido por la fiscalía. En fin, entonces, estas dos cosas han desdibujado, si se me permite la expresión, o han distanciado, mejor un poco, la ley 906 original de lo que tenemos hoy en día. Pero ello no obsta para que nosotros hagamos unas proposiciones respetuosísimas, por supuesto, producto básicamente de la experiencia. Para hacer estas proposiciones, siete, ocho proposiciones, no he escogido textos pesados de autores norteamericanos, o de autores chilenos, o españoles, no, hemos acudido básicamente a la experiencia, a ver dónde están esos nudos, esos cuellos de botella que impiden que se imparta justicia. Yo soy un convencido de que la justicia tiene que tener dos características esenciales para que sea una justicia que podamos llamar justa. Suena redundante, por supuesto. La primera, que sea pronta, que sea una justicia pronta, relativamente pronta. Nadie quiere una justicia exprés, por supuesto que eso tampoco es lo que queremos, pero una justicia pronta. Y lo segundo, una justicia que sea igual en todos los casos, una justicia estandarizada. Hace muchos años un magistrado hablaba de la McDonaldización de la justicia, refiriéndose a las hamburguesas McDonald's, que son todas iguales, todas muy simples, y que saben en todos los lugares del mundo parecido, o igual. Y lo decía peyorativamente. Sin embargo, yo he encontrado que esa expresión, que entiendo que sea peyorativa para algunos, también tiene grandes virtudes. Y es que una justicia homogénea ofrece, enaltece, enriquece y honra el principio jurídico, que a mí me parece más importante de todos, que es el de la seguridad jurídica. Y es que, ante unos hechos iguales, siempre tengamos una respuesta del sistema judicial más o menos parecida, ojalá idéntica. Y Colombia creo que falla en esos dos aspectos. Insisto, en el aspecto de la eficiencia, de la velocidad con que estamos entregando justicia, muy lentos todavía los procesos penales, muy lentos, y de la homogeneidad, de la textura pareja de las decisiones judiciales. Estamos sumamente quedados todavía en eso. Hay decisiones de un juzgado en Santa Marta que difieren totalmente de un juzgado en Barranquilla, que difieren absolutamente de lo que dice el Tribunal de Pasto, que no tiene nada que ver con lo que dice la Corte Suprema aquí en Bogotá. Entonces, yo creo que esos dos elementos nos han hecho ruido a todos los litigantes, a los ciudadanos, por supuesto, y que en últimas van en desmedro de una justicia cada día mejor. Entonces, aquí están mis siete recomendados, que, insisto, con mucho respeto hemos recogido en la oficina y que queremos debatir con ustedes a ver qué piensan. El primero de ellos es un tema que a mí me ha mortificado profundamente. Lo he debatido y he dado la pelea y vanamente tengo que reconocerlo. Me han derrotado en todos los escenarios. Y es la figura del archivo, artículo 79 de la ley 906. Ustedes saben que en Colombia no existe función judicial para los fiscales, cosa diferente, diferente de lo que sucedía en la ley 600, que el fiscal tenía básicamente dos figuras que expresaban la función jurisdiccional. Me refiero al inhibitorio, artículo tal vez 327, me puedo equivocar, les pido una excusa de la ley 600, y la preclusión, tanto la preclusión al momento de calificar el mérito del sumario, como la preclusión extraordinaria, me parece, que del artículo 39 de la ley 600. No recuerdo ya bien los artículos de la ley 600. Esas funciones, que eran expresiones jurisdiccionales, quedaron en la mente de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Recordemos que un día los fiscales eran fiscales de la ley 600, y por arte de magia, al otro día eran fiscales de la ley 906, sin que hubiera realmente un acoplamiento de la mentalidad ahora de corte acusatorio. Entonces, encontraron los fiscales, en el artículo 79, la puerta de atrás para aplicar la preclusión y el inhibitorio, figuras de la ley 600, aplicadas a la ley 906, y de alguna manera desatorar muchísimos casos que a su juicio, un juicio muy subjetivo, les parecía que no debían ser investigados. La Corporación Excelencia por la Justicia, y yo en lo personal, he recaudado, a través de derechos de petición en la Fiscalía, he recaudado información y datos, y para el año pasado, casi el 75%, una cifra alarmante, de los procesos que llegan a la justicia penal, a la Fiscalía General de la Nación, se están archivando, con argumentos tan peregrinos como estos, que el delito sí se cometió, pero que no reviste gravedad, que no se encuentra el delincuente, que la víctima no aportó los datos del presunto infractor, hágame el favor, como si no fuera ese trabajo de la Fiscalía. Entonces, el archivo se ha constituido, a mi juicio, en una denegación de justicia. Y utilizo la expresión denegación de justicia porque es la expresión que utiliza el Consejo de Estado cuando se refiere al autoinhibitorio de Ley 600. Los autosinhibitorios, lo que el Consejo de Estado dijo en muchísimas oportunidades, es cuando el Estado, la Fiscalía, se inhibe de actuar realmente lo que es una denegación de justicia. Y si hacemos un símil entre el archivo y el inhibitorio, que lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en el 2007, tal vez, hizo un parangón y diciendo que el inhibitorio se parece al archivo, pues realmente lo que tenemos es un 75% de los casos donde hay denegación de justicia. ¿Hay algo que hacer? Sí, claro que hay algo que hacer, pero es sumamente difícil de hacer, es sumamente difícil de hacer, porque hay que pedir el desarchivo, la ley dice que hay que aportar elementos nuevos, si la persona no tiene elementos porque no puede recaudarlos, porque no es trabajo de la víctima recaudarlos, o porque ya recaudó todos los que tiene, tiene que acudir ante un juez de control de garantías a explicarle que está mal archivado. Y realmente las estadísticas indican que se desarchivan por parte del juez de control de garantías muy, muy, muy pocos archivos. Entonces, la primera propuesta que yo hago es que el archivo tenga directamente en la ley escrita un control judicial efectivo, algo así como un recurso, una acción, un incidente, tocaría mirar bien qué, en el que se sometiera a un control material la actividad investigativa de la fiscalía y si ese archivo fue proferido o no bajo el estándar que actualmente impera, que es el que está narrado en el artículo 79. Recordemos, es que el hecho sea atípico, absolutamente. Claro, la Corte Suprema ha añadido algunas cosas, pero quedémonos con lo que la ley dice. Entonces, primera recomendación, un control material robusto, intenso, si se quiere bien, bien intenso, bien incisivo a las decisiones de archivo por parte de la fiscalía. En segundo lugar, y en esa misma línea, si el juez puede controlar judicialmente el archivo, el juez debe poder controlar materialmente la acusación. Claro, algunos me dirán con toda la razón que ya hay un control a la acusación, pero es un control formal en virtud de los hechos jurídicamente relevantes y toda la teoría que se ha venido puliendo en torno a los hechos jurídicamente relevantes. Pero es un control formal, no es un control material. Yo creo que si implementáramos un control material a la actuación de la fiscalía, tendríamos casos un poco más depurados, más sanos para llegar a un juicio mucho más tranquilo, más maduro y libre de tantas impurezas procesales y de tanto ruido que a veces se vierte en los escritos de la fiscalía. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en la que se declara la nulidad del auto que emite un magistrado en función de control de garantías en virtud de un caso donde era un aforado. Y allí la Corte dice que no puede, y creo que tiene toda la razón, entrometerse en la imputación de la fiscalía, que eso le corresponde a la fiscalía porque es un acto de parte. Pero ¿qué? Está tan mal armada la imputación que el magistrado en función de control de garantías, que actúa como juez de control de garantías, pues no puede, no debió haber impartido legalidad y decreta nulidad sobre ese auto que decretó la legalidad de la imputación. Esto es un galimatías bien complejo de entender porque si la Corte Suprema dice que no puede controlar lo que la fiscalía dice, pero sí controla el auto que le da el visto bueno a la imputación, entonces la fiscalía debería volver a imputar o no, porque ya la fiscalía podría volver a intentar esa imputación, porque al fin y al cabo el juez le acaba de decir que no la va a controlar. Entonces miren este ruido que se está creando y hoy no sabemos, porque la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Sala Penal, la Sala de Casación, ha sido bastante dispareja, no sabemos en qué momento proponer el control sobre los hechos jurídicamente relevantes. Los proponemos y le damos posibilidad a la fiscalía que arregle y luego de ello, si no los arregla se decreta la nulidad o se decreta la nulidad y tiene la fiscalía que volver a intentar la imputación. Y me ha pasado en varios casos. ¿Cuántas veces puede la fiscalía intentar una imputación de cargos luego de que se ha anulitado el proceso? Porque, claro, yo entiendo que no estamos hablando del nombre sin idem, pero si hay un maltrato importante a la dignidad de los ciudadanos cuando a la fiscalía se le decreta la nulidad de todo lo actuado y la solución es volver a imputar cargos tantas veces como sea porque el delito no está prescrito. Me parece que esa es una muy mala práctica que desdice la dignidad de la majestad de la justicia. Entonces, controla la imputación, controla la acusación, un control robusto, material y un control al archivo. Finalmente, creo que la imputación va, ya no más, suficiente de imputaciones. Yo creo que el sistema tiene que ser un sistema en el que directamente se plantee la acusación. Esto tendría, a mi juicio, varias virtudes. La primera, descongestionaría los jueces de control de garantías. Digamos, les quitaría una audiencia a realizar que a veces son muy pesadas. Segundo, hemos tenido relativo buen éxito con el traslado del escrito de acusación. Creo que esa figura, que está para unos pocos casos, debería llevarse a todos los casos. Y tercero, dejaría esta idea, a ver qué piensan ustedes. En todos los casos, se vinculará a la persona con el traslado del escrito de acusación o la verbalización en audiencia ante un juez de conocimiento de la acusación. Solo procederá a la imputación en los casos en que la fiscalía quiera solicitar medidas de aseguramiento, cualquiera que ella sea, privativa o no privativa. Entonces, eso, solamente eso, también generaría, de facto, un desincentivo a los fiscales para solicitar tantas medidas de aseguramiento que tanto daño nos han hecho. Hace poco, en mis redes sociales, mostré un derecho de petición que le ve a la fiscalía, que no me quería responder. Tuve que iniciar acción de tutela, un desacato, otra acción de tutela después, para que me dijera cuánto dinero hemos pagado en los últimos 10 años por acciones de repetición en contra de la fiscalía por vía de la reparación directa por el daño que se le ha causado a personas presas que luego son absueltas. Y la suma son 800 mil millones de pesos en 10 años. Entonces, fíjese que esta reforma, que es eliminar la imputación y solo dejarla cuando se quiere pedir o solicitar la imposición de una medida de aseguramiento, de facto desinflamaría ese amor que tienen, lo digo con mucho respeto, los fiscales por la medida de aseguramiento. Vámonos directo a la acusación, una acusación bien traslada o escrita de acusación, bien una verbalización de la acusación ante el juez de conocimiento y ya la preparatoria y el juicio oral. Me parece que eliminamos esa audiencia que es muy, muy, muy pesada. Me falta un recurso autónomo, un recurso, la creación de un recurso autónomo, como la justicia administrativa ya tiene un recurso autónomo, que es el recurso de unificación jurisprudencial. Yo creo que en penal tenemos, tenemos muy pronto que llegar a esta figura. La explico de la siguiente manera brevemente. La Corte Constitucional, como ustedes lo saben, tiene las sentencias SU, de unificación jurisprudencial. Es una sentencia que es casi, casi ley escrita. ¿Qué pasa si nosotros planteamos la existencia o la creación, mejor, de las sentencias SU en materia penal? Y serían aquellas sentencias emitidas por el Pleno de la Sala de Casación en la que no hubiera ni salvamentos de voto, ni aclaraciones de voto, en que los nueve magistrados estuvieran de acuerdo y decidieran, por el reglamento de la Corte, emitir una sentencia de unificación jurisprudencial. Vamos a suponer, vamos a suponer la prescripción en el delito de fraude procesal, que es un tema difícil, o las características que se requieren para el cohecho impropio, cualquier delito, el lavado de activos, que es tan, tan, tan difusa la información. Y entonces, la Corte emitiría una sentencia SU, y esa sentencia sería, por supuesto, de obligatorio cumplimiento para los tribunales y los jueces inferiores. Y cuando quiera que un fiscal, un procurador, un ciudadano, el abogado, vean que la decisión del juez está incumpliendo lo normado en la sentencia de unificación, puede proponer un recurso, un recurso único, digo, autónomo, de unificación, diciéndole, señor tribunal, por ejemplo, el juez acaba de condenar y esa condena desatiende los criterios que es sobre el particular ha emitido la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SU tal y tal. Ese es solo recurso autónomo, bien como parte de un recurso más complejo de apelación o de casación, bien como recurso autónomo, pero creo que eso haría que el derecho fuera más fácil de aplicar para todos los ciudadanos en igualdad de condiciones y no hubiera tanta dispersión de decisiones. Hoy en día, y a todos nos ha pasado a los litigantes, alguien aparece con una sentencia de la Corte que de los nueve magistrados, tres aclararon el voto, dos salvaron el voto, uno estaba incapacitado y resulta que eso hay que interpretarlo a su vez con dos sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, tenemos una disparidad de criterios que creo que tarde que temprano y ojalá más temprano que tarde podamos unificar en sentencias de unificación y en la creación de un recurso de unificación. Creo, sinceramente, que eso sería de gran ayuda. Bueno, un tema que me parece importante, que lo han tocado muchos profesores y lo hemos hecho y lo hemos hablado muchísimo, la eliminación de la Procuraduría, pues de la Procuraduría como interviniente en el proceso penal. Claro, hay algunos que hablan que la Procuraduría ya no tiene sentido en virtud del caso Petru Rego contra Colombia, pero esa es otra discusión. Yo hablo de esta figura tan, tan, tan criticada que yo la critico profundamente en la, digamos, en el debate que se da al interior del proceso penal. El Ministerio Público, no nos digamos mentiras, es otra fiscalía, viene a subsanar los hierros terribles de los fiscales, viene a dar unas opiniones a veces muy, muy controversiales, muy raras, muy particulares que uno nunca logra entender y sí creo, por el contrario, sí creo que todos esos procuradores, que no son pocos, que no son pocos los procuradores penales, que no son pocos, deberían inmediatamente convertirse en jueces, deberían inmediatamente convertirse en jueces o fiscales, porque hay una cantidad muy importante de personas con conocimientos muy profundos del sistema, del sistema acusatorio, del sistema penal, o sea, grandes, grandes abogados, que están, lo digo con el mayor respeto, pero que están entorpeciendo la dinámica propia de la ley 906. Hombre, saquemos esas personas de la procuraduría y convirtámoslas en jueces, en magistrados auxiliares, en magistrados, y de esa manera limpiamos impurezas el debate que se da en ley 906, que sea un debate de partes realmente, que sea un debate de partes, que además ya existe la víctima, que es muy conflictiva también desde ese aspecto, y además creamos una cantidad importante de puestos que pueden ser de fiscales o de magistrados o de jueces. Bueno, yo creo que estos son seis o siete ideas aquí, insisto, recogidas de la experiencia, que quisiera oír sus opiniones, quisiera ver qué tienen que decir, me encanta el debate, me escriben al correo, me escriben por las redes sociales, ahí pues queda el debate, siete ideas para mejorar el sistema acusatorio. Un abrazo. Revista Derecho Lee Disfruta Comparte